Bueno, yo no soy psicólogo, se lo notó, no sé si descolocado, pero sí, quizás fuera de la realidad, tal es así que el candidato a vicepresidente Pichetto dos veces tuvo que aclarar que el presidente estaba en funciones cuando el presidente decía que estaba para ayudar y que los demás tenían que resolver los problemas de la macroeconomía argentina, cuando acá la responsabilidad absoluta e institucional es del presidente de la Nación. ¿La gobernabilidad, Diego, con respuesta a...? No, 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 no empecemos a poner en riesgo las instituciones, la gobernabilidad, acá el presidente tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre, lo que tiene que intentar que este país no desbarranque, que él tiene todos los instrumentos para hacerlo, así que lo que hay que hacer es esto. ¿En este sentido qué cree que debería hacer el presidente? El presidente tiene que bajarse de la campaña, dejar la crispación que manifestó tanto el día anterior como ayer, el día de la elección como ayer, y empezar a pensar en eso, ¿no? Y empezar a pensar que tiene que gobernar el país, que hay un resultado electoral que es muy dificultosamente, casi imposible, yo creo que la ventaja seguramente se agrandará, pero lo que tenemos que tener en cuenta es eso, digamos. Lo primero que hay que proteger es el país, ¿no? Él tendrá candidaturas, tendrá que representar un montón de sectores, pero lo que no puede primar es la especulación electoral por sobre la situación del país, ¿no? No sé si llamar a todos los sectores, Macri tiene que dejar de echar culpa a los prójimos y ponerse a gobernar para que el país no tenga estos imbronazos que él mismo los está fomentando. Si él dice, esto va a venir peor, y él está gobernando, él tiene los instrumentos del Estado, él los tiene que usar. Bueno, ahora están planteando de que puede haber medidas económicas, bueno, esperemos a ver dentro de un rato a ver qué es lo que dicen. ¿A usted le parece extraño? ¿Por qué cree que no va a ser? Y no sé, tendré que preguntárselo al presidente, digamos, ¿no? Uno no está gobernando, el que está gobernando es el presidente. No hay nada más que candidatos para las próximas elecciones. ¿A usted le parece extraño que 48 horas después de las elecciones, con lo que ha pasado con el dólar y demás, no se haya tomado aún una medida desde el gobierno para tratar de frenarlo? A ver, porque el gobierno cree en esto, el gobierno cree en los mercados con estas facilidades especulativas de entrar y salir. Y aparte el que posiciona el dólar ahí es el gobierno, porque si una devaluación del 30% o no sé el porcentaje exacto, se llega vendiendo nada más que 100 millones de dólares, que era lo que venían vendiendo habitualmente, me parece que el que corre el valor del dólar es el propio gobierno, ¿no? Lo harán haciendo una compensación entre el circulante, las LELIC y las reservas que tiene. Lo que sí, hay que decirle al gobierno que no rife las reservas, porque es el único patrimonio, reaseguro, que tiene la economía de nuestro país. ¿Evalúan convocar un paro? No, no hablemos de paro, no hablemos de paro, estamos hablando de cuidar las instituciones y de intentar que esto no perjudique más a la población de lo que está perjudicándola. No metamos temas... ¿Qué cree que está buscando el gobierno, por un lado, y por otro, si cree que ha tomado lectura de los resultados del domingo? Parte del gobierno yo creo que tomó lectura, creo que el que no toma lectura es el presidente, que cree que hizo todo bien y nadie lo comprende, ¿no? Es como cuando uno va por Gaona a contramano, cree que todos van a contramanos y él va bien, hasta que choca. Esperemos que no choque, porque si choca, choca el país, y se dé cuenta que va a contramano.